Nos prometió todo el número uno en la música, nos prometió y aquí está. Te voy a traer otro también de los grandes. He estado con Miguel Poveda en la firma de su nuevo álbum, en la firma de discos, de su nuevo tema. Y también nos ha prometido que va a venir. ¿Qué dice, chiquilla? ¿Queréis verla? ¿Os va a gustar seguro? Miguel Poveda, ya cómo está, les gusta todo. Señores, vamos dentro. Si tenemos a Miguel aquí dentro de nada también, por favor, salvársela cuando quieras. Hasta la firma de discos de Miguel Poveda me he venido, que presenta su nuevo disco, Artesano. Él sí que tiene arte y está sano como una pera. Míralo, míralo. Qué poderío, qué poderío. Yo me voy a hacer hueco entre la gente a ver si le puedo hacer unas fraudillas. Madre mía, todo lo que me queda. Esto ya está trabajando en la tela, a mí no me sirve para nada, yo tengo que esperar cola como todo. Señora, ¿a usted le gusta Miguel Poveda o prefiera a Manu? Me encanta, me gusta más mi marido, pero vamos, me gusta, ¿eh? Ay, es un crack. ¿Desde qué hora lleváis esperando? Desde la una y media. Desde las siete de la mañana. Me he ido fregando. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Tu forma de cantar, que transmite mucho cuando canta, parece que te mete dentro. Ay. ¿Le vas a pedir que te cante al oído? No, por Dios, no, que se me... Eso ya es mucha vergüenza. No, eso se lo pido yo. ¿Le habéis traído algo a Miguel Poveda de regalo? Porque yo he visto que por ahí le anda un ramo de flores. No, un besito. Ay. Es un termo, café para girar, para dormir. ¿Que se lo vas a regalar? Mmm, bueno, dale. ¿Te conoces? ¿Y a mí no? ¿Qué tal, Miguel? He venido hasta aquí, hasta la firma de tu nuevo disco, Artesano. Sí. ¿Pero tú de verdad eres tan sano o también te has pegado tus erguillas de trasnochador? Pues he tenido épocas de todo, tipo, de todo, sí. Sí, ¿no? Sí, ahora estoy más sano, sí. Asquerosamente sano. Bueno, Armola y yo. Venga, vente aquí. ¿Eres más coplero o flamenco? Pues soy las dos cosas. Depende quién me cante la copla y depende quién me haga el cante. Todo depende, ¿no? Todo, todo depende. Este año te has dado la medalla de Andalucía. ¿Qué siente un catalán recibiendo la medalla de esta envergadura? La verdad es que no sé explicar con palabras la acogida y la espiritualidad que ha tenido Andalucía conmigo y estoy con esa deuda de corresponder de la misma forma que me están queriendo a mí, ¿no? Pero dime una cosa, ¿dónde estás empadronado? De momento Mormujos. Paco de Lucía, Manolo Sanluca, Diego de Morao, El Bolita. ¿Esto qué es? ¿Es que has tenido que ir probando con todos los guitarristas para ver con cuál te quedabas o es que te gustan todos y te has quedado con todos? Yo he ido probando con todos y resulta que me han encantado todos, así que los he metido todos en esta casa, en esta casa artesana, para que se queden a vivir conmigo para siempre en este trabajo. ¿A quién elegirías para quedarte a vivir con él? A mi perro. Sí, a mi perro, a mi tango. ¿Te gusta el tango? Me gusta el tango, por eso le puse a mi perro tango. ¿Por él más de flamenco? Hombre, soy más de flamenco, sinceramente, sí. ¿Qué sueles escuchar en tu coche? Pues me he comprado discos de... el último que me compré fue un recopilatorio de Goyeneche, de un cantante argentino que me encanta. ¿Camela? Pues no, no lo he comprado. No, porque no han sacado... ¿Reggaetón? Tampoco. Prométenos, por favor, por favor, que tienes que venir a la semana más larga. Mira, Manu, te prometo que voy a ir a la semana más larga, a la más corta o la que sea. Pero voy a ir, pero que sea corta... No, que sea intenso. Lo que sea que sea intenso y estaré contigo, Manu, te lo prometo. ¿Vale? Madre mía, qué subidón. Después de conocer a Miguel Pobeda, yo voy a dejar esto de latín y me voy a dedicar al flamenco. ¡Vale! 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 ¡Vale!